Make it, make it love Déjame quererte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que estés junto a mi, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Déjame quererte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que estés junto a mi, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor, toda la noche Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor, toda la noche Ven conmigo a hacer el amor Juntito los dos, haciendo el amor, toda la noche ¿Cómo te atreves a golpear tu puerta? Si la herida que dejaste en mi sigue abierta ¿Cómo es eso que quieres de no me cariño? Si tú siempre me engañaste igual que a un niño Y ahora que quieres que empecemos de nuevo Es imposible pues mi amor por ti se ha muerto Toma tus cartas, tus cosas y nunca te inviertas Dame la mano un beso y pega la vuelta Déjame feliz estoy, márchate, que así es mejor 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 Sabor con el timbal de pilo ¿Cómo será si nunca te he dejado de amar? La vida me enseñó el final de un gran amor que da el recuerdo Y no fue así, pensé que te podría olvidar Para que no pudiera extrañar tus caricias y tu perdón ¿Cómo será si nunca te he dejado de amar? Nunca te he podido olvidar, siempre te amé ¿Cómo será si nunca te he dejado de amar? Nunca te he podido olvidar, siempre te amé No, no, no No, 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 no Sabes que mi amor sin ti Lo vive y no sería feliz Golondrina, golondrina Como ave que abres sus alas Te fuiste de mi esa mañana Golondrina, golondrina Golondrina, golondrina Golondrina si sabes volar Golondrina si sabes amar Porque tú no vuelas, porque no regresas Y vuelves junto a mi Golondrina si sabes volar Golondrina si sabes amar Porque tú no vuelas, porque no regresas Si me amas otra vez Vamos así Llegó la onda De las dos Si pudiera volver el tiempo atrás no lo dudaría Volvería el día que te conocí Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Por un error que cometí Por un error que cometí Vivo ganando tu amor Y sentir otra vez lo que sentí ese día Y sentir otra vez lo que sentí ese día Que más quiero Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos color de cielo Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos color de cielo De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos color de cielo Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos color de cielo Para mí, para mí Todo tu amor lo quiero para mí Para ti, para mí Todo mi amor lo tengo para ti Para mí, para mí Todo tu amor lo quiero para mí Para ti Para ti Todo mi amor lo tengo para ti ¡Suscríbete! 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 Amigo mío, amigo mío, no sufras más por ella Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda Amigo mío, amigo mío, no sufras más por ella Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda Que fuiste tú en su vida una aventura más Que ella nunca te quiso, que nada fue verdad No llores más, amigo mío, y échala ya al olvido Nunca te quiso, nunca te amó, ella me dijo que te olvidó Nunca te quiso, nunca te amó, ella me dijo que te olvidó Música Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Sabes que te amo y te deseo amor A ver esas palmas Música 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 Quedó en mi casa como el ángel que esperaba Fui desde ella sin fijarme en lo que hablan Me dijo que a mi tan solo ella me amaba Que al lado mío su razón tenía un mañana Te di de mí mi corazón y mi ser y más Y nos unimos por el más sagrado las Todo iba bien y nada de ella era extraño Fuimos felices hasta el día de tu engaño Casi la amado señor juez No me arrepiento es la verdad Yo sé que usted va a comprender Sobre la Biblia he de jurar Cómo se puede perdonar A quien traiciona de un modo no natural La encontré con otra mujer entre sus brazos No se imagina usted que trago tan amargo Si fuera con otro hombre no importaría No comprendí esta ironía de la vida Le disparé sin importarme si moría Y diga señor juez Que haría en mi lugar Al ver su vida así desfallecerá Por eso señor juez Si salgo en libertad Te juro que esta vez la mataré Te juro que esta vez la mataré No me arrepiento es la mataré Por eso señor juez No me arrepiento es la mat lorsquuma Y no me arrepiento es la misma No me arrepiento es la massa Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Está bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío Está bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío Un viaje con más sabor Hoy me dices que te vas, que pronto volverás, que solo es por un tiempo Que no tienes que pensar, pero no sabes tu amor lo que yo siento Siento que si tu te vas, ya nunca volverás y que vas a olvidarme Pero tu me dices que no piense más de ti, que debo acostumbrarme Pero dime tú, que es lo que voy a hacer, si no tengo tu amor Yo moriré, si sé bien que a ti, nada te costará Olvidar ese amor, por otro amor ¡Ajá! Fuiste mi vida, fuiste mi invasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente en la mañana De repente en la mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creyendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gato es de tu estúpido cariño Yo me plato y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi invasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste Fuiste Quiero yo enamorarte a ti Mas no quiero, ya no quiero tus mentiras Si el amor en que me has dado a mí Fue menos que tu hipocresía Mi vida Hoy al fin te conozco yo Tú eres dueña, dueña de mis sentimientos Aunque mucho nos amamos Tú causaste mi sufrimiento Lo siento Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete que niña mi madre de aquí Fuerte de mí Fuerte de mí Fuerte de mí Porque aquí yo te di mi amor Tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer Vete y búscate quien te quiera De veras Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete ya niña mi madre de aquí Y otra vez Quédate aquí Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Dime que sí Dime que sí ¿Qué quieres que te quiera? ¿Qué te quiera si me tienes trabajando? Tonta Por la noche ya no duermo No trabajo, no trabajo Voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Por no te cases Y ahora me dice Estuvo bien Tú tú no me gusta Tú te lo buscaste Tú te lo buscaste ¿Qué quieres que te quiera? ¿Qué te quiera si me tienes trabajando? Tonta Tonta, por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, vos no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, que quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, vos no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta Tonta Retonda Tonta Retonda Tonta Cuánto daño me ha hecho, todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho, por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando, a implorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo, que llore, que llore esa malvada Que sufra, que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó ¡Así es! ¡Otra vez! Cuánto daño me ha hecho, todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho, por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando, a implorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo, que llore, que llore esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó ¡Epa! ¡Siempre, siempre! 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 ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre, siempre! ¡Siempre, siempre! ¡Siempre! 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 Hoy he visto a un amigo y me ha contado cosas de ti Una caratita le llegó diciendo que te casarás y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, párate, párate mi corazón Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, párate, párate mi corazón ¡Qué sabor! ¡Gracias! Encontré una gata tirada en la calle Gritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mi brazo, la abrí en mi cuerpo Le brindé cariño y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata me ha salido ingrata Balsa atrevida, malagradecida y coqueta No toma su leche, llora todo el día Se busca otro gato y me araña toda la noche Música Cuando estén un día te encontré sin grata No quiero arañón como arañón de gata Para que seguir con una mala gata Vete de una vez que tu cariño mata La noche viene asomando y se prepara para bailar A las doce ya está lista para ir a pachanguear Con su mini palta gordita y su bonita cinturita A los muchachos provocará Con su manera de menear Con sus ojos te paraliza Y en su boca una sonrisa, solo quiere bailar Música En el baile ya todos saben Que solo cumbia quiere bailar No le cabe ningún chamuyo Si se la quiere levantar Y en la semana solo trabaja Y las platas apenas le alcanzan Con dinero no la comprarás Su honrado corazón vale mucho más Para olvidarse de sus penas Sabe que el baile la espera para bailar y bailar Música Ella sale a bailar Sábado a la noche No se deja enamorar Baila y baila sin parar Ella sale a bailar Sábado a la noche No se deja enamorar Baila y baila sin parar Y ahora voy a olvidarme de ella Tomando un par de cervezas Para calmar este dolor En mi corazón Ella ha jugado Con mi amor Sin pensar que destruiría Lo nuestro Fue aquel atardecer Fue aquel atardecer Que a un amigo Yo te ve abrazándolo Y besarlo Nunca imaginé Que lo harías Tratarte en que me alber Algún día Y ahora voy a olvidarme de ella Tomando un par de cervezas Para calmar este dolor Porque me engañó Y ahora voy a olvidarme de ella Tomando un par de cervezas Para calmar este dolor En mi corazón En mi corazón Esto es la onda verde ¡Bring! Que se muevan sin parar Que se muevan Que se muevan sin parar Nunca dejen de cantar Nunca dejen Nunca dejen de cantar Que se muevan sin parar Este ritmo Este ritmo va a zapar Nunca dejen de cantar Porque todo Porque todo va a gustar ¡Me gusta! Las calles vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Coqueta va chiquirina Soñando al caminar Coqueta va chiquirina Con la ilusión de un amor Las calles vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Ansiosa ya de besar Coqueta va chiquirina Soñando al caminar Coqueta va chiquirina Con la ilusión de un amor Chiquirina bonita Chiquirina bonita Sol de primavera Chiquirina bonita ¿Por qué te resuena? Coqueta va chiquirina Soñando al caminar Coqueta va chiquirina Con la ilusión de un amor Caracol Caracol Quiéneme, amame con ternura Bésame, guárdenme con locura Toda la noche te haré el amor Bajo la luna Todo tu cuerpo desnudo Estará en mí con locura Si al despertar mi amor Tu almohada está fría Comprenderás amor Que solo fue fantasía Si al despertar mi amor Tu almohada está fría Comprenderás amor Que solo fue fantasía Baby Baby Una copita más Amigo, canción una copita más Tomo para olvidar A la mujer que me ha pagado mal Una copita más Amigo, canción una copita más Tomo para olvidar A la mujer que me ha pagado mal Me engañó, me engañó, me lastimó Pero no la puedo dejar de querer Me engañó, me lastimó Dime lo que debo hacer Mis ojos están llorando, llorando Porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Porque yo la sigo amando, amando Mis ojos están llorando, llorando Porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Porque yo la sigo amando, amando Cuando pasen los árboles y sientas el fracaso Si te darás cuenta que has actuado mi mal De todos tus caprichos te arrepentirás Lo que solo has logrado niña consentida a hacerte odiar De nada sirve ser tan hermosa niña caprichosa, caprichosa Si has demostrado ser poca cosa niña caprichosa, caprichosa De nada sirve ser tan hermosa niña caprichosa, caprichosa Si has demostrado ser poca cosa niña caprichosa, caprichosa Música Cuando pasen los años y sientas el fracaso Recién te darás cuenta que has actuado mi mal De todos tus caprichos te arrepentirás Lo que solo has logrado niña consentida a hacerte odiar De nada sirve ser tan hermosa niña caprichosa, caprichosa Si has demostrado ser poca cosa niña caprichosa, caprichosa De nada sirve ser tan hermosa niña caprichosa, caprichosa Si has demostrado ser poca cosa niña caprichosa, caprichosa ¡Gracias! Abrí la puerta, la vi a ella, estaba oscuro, era noche Muy bonita, más que bella, brillaba como una estrella Fue mi amor que allí estaba, de menos avergonzada Y mi ruego se cumplía, mi negrita regresaba Cuanto, cuanto la esperaba, la tenía y estaba Por su rostro deslizaba, la miré, ella lloraba Quisiera yo perdonar, lo malo de tu abandono Como te quiero mi vida, dame un besote perdono Quisiera yo perdonar, lo malo de tu abandono Como te quiero mi vida, dame un besote perdono Vuelvo, vuelvo arrepentida, sin mirar me repetía En el fondo no sabía, si la amaba todavía Fue muy duro su abandono, hoy lo pienso, no perdono Tanto, tanto la esperaba, no perdía la esperanza En mi pecho se me sale, por la fuerza que palpita Es mi triste corazón, que la quiere a mi negrita Soñando con las cosas más bonitas Íbamos al amparo del amor Recorriendo las distancias infinitas Recuerdos de otros tiempos, corazón Hoy quisiera tenerte frente a frente Decirte las verdades que hay en mí Porque me dejaste solo aquella tarde Sabiendo que tú eras todo para mí Decirte que ya no debo Decirte que nos amemos Y darte todos mis besos con pasión Y en esa noche de luna Y en esa noche de amor Donde la curia resuena con sabor Noche de luna Noche de luna, para quererte Noche de luna, para adorarte Noche de luna, para quererte Noche de luna, para amarte Noche de luna, para quererte Noche de luna, para adorarte Noche de luna, para quererte Noche de luna, para amarte Soñando con las cosas más bonitas Y vamos al amparo del amor Recorriendo las distancias infinitas Recuerdos de otros tiempos, corazón Hoy quisiera tenerte frente a frente Decirte las verdades que hay en mí Porque me dejaste solo aquella tarde Sabiendo que tú eras todo para mí Decirte que ya no debo Decirte que no sanemos Y darte todos mis besos con pasión Y en esa noche de luna Y en esa noche de amor Donde la curia resuena con sabor Noche de luna, para quererte Noche de luna, para adorarte Noche de luna, para quererte Noche de luna, para amarte Noche de luna, para quererte Noche de luna, para adorarte Noche de luna, para quererte La noche de la luna es para amarte